¡Suscríbete al canal! Prácticamente recién creado, entonces no sé, puede que sea un tanto complicado terminarle en tiempo, pero para no especular mejor vamos directamente a la fisura de desafío para ver qué es lo que tenemos esta semana. También hay que recordar aquí que la recompensa, o bueno, el alijo de la fisura, convendría guardarlo, es decir, simplemente cobrarlo, pero no extraer el contenido porque nos lo va a pedir como material de sacrificio el altar de ritos. En fin, vamos aquí al espejo del alma para ver qué es lo que tenemos, aparentemente va a ser una LOD, no, una LON. Ok, tenemos una LON, es un personaje con 938 puntos de paragón, miento, bueno, mentí cuando dije que era un personaje nuevo, en realidad ya tiene bastante tiempo de juego considerando la travesía de temporada, ya tendría que estar medianamente bien armada esta build. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles son las piezas que tenemos equipadas y cuáles son los ataques, o cuál va a ser la mecánica de juego de esta build. Primero, es una LON por los anillos que tiene equipados, es decir, la hueste sollozante y la letanía de los imperturbables que forman el conjunto de legado de pesadillas, o en inglés Legacy of Nightmares, que por la sigla sería LON, LON. Y lo que hacen es básicamente, básicamente darnos un buff del 75, del 750% de incremento en el daño por cada objeto ancestral que tengamos. Y también la misma cantidad de objetos ancestrales nos van a dar un 4% de reducción de daño. Hay que considerar aquí que a diferencia de la gema de legado del sueño, estos anillos únicamente consideran los ítems ancestrales, no van a considerar los legendarios normales. Bueno, ya que estamos aquí con los anillos, ¿cuáles son las gemas que tenemos? Primero tenemos aquí Mirinae, sí, Mirinae, lágrima de Lorde Estrellas. En rango 45, ok, ya tenemos desbloqueado el segundo afijo y nos dice que tiene 15% de probabilidad de escarmentar a un enemigo cercano al golpear, infligir 5700% de daño de arma como sacro, ok. Escarmentar es una habilidad del guerrero divino, se le puede sacar provecho con el guerrero divino, aunque no es precisamente de las habilidades más fuertes o más populares. Y entonces no entiendo qué carajo hace con un bárbaro, dice escarmento un enemigo cercano cada 3 segundos, no entiendo. La segunda gema que vamos a tener aquí va a ser la gema de toxina eficaz, la gema de toxina eficaz nos ayuda a ir envenenando enemigos y hacerles, la tiene en rango 0 además, 2000% de daño de arma durante 10 segundos. Si al menos la tuviera en rango 25, pues nos daría 10% más de daño. Luego la primera arma que vamos a tener, que en este caso es la mano secundaria, es la lengua demoníaca, que no tiene afijo legendario. Al menos, al menos, la vamos a tener con un engarse y con una esmeralda para que tenga 130% de daño de golpe crítico. Tenemos la promesa de gloria, bueno, por lo menos estas dos piezas son ancestrales, están ayudando al buff. La promesa de gloria nos ayuda a tener un globo de gloria nephalem cuando cegamos a un enemigo, no es que el bárbaro tenga demasiadas posibilidades de cegar enemigos. Luego tenemos collar de charquilla con el azote del poderoso. Mientras no recibamos daño, vamos a tener, bueno, vamos a infligir 100% más de daño y si recibimos daño vamos a recibir 50% más de daño. Es lo que hace el collar de charquilla. No me parece a mí muy conveniente con el bárbaro, puesto que es un personaje que de manera general ataca cuerpo a cuerpo. Entonces, la probabilidad de que reciba daño es alta, es cierto, tiene mucha resistencia. No suele preocuparse el bárbaro por supervivencia, pero no quiere decir que no reciba golpes. En fin, bueno, al menos el azote del poderoso nos va a dar 70 y, perdón, 20% de incremento de daño durante 75 segundos. Y como ya es rango 45, le vamos a hacer 15% más de daño a los enemigos de élite y también vamos a recibir 15% menos de daño de estos mismos enemigos. Tenemos en la cabeza el yelmo de la ley con un rubí para ganar más experiencia, cosa que ya no sirve absolutamente de nada una vez siendo nivel 70. Vamos, no es que no sirva de nada, pero se le puede sacar más provecho a un diamante o a un topacio. El rubí ya con los puntos de paragón que tiene no le está sirviendo prácticamente de nada. Luego tenemos una coraza de aquila que bien nos puede servir para reducir el daño mientras mantengamos el recurso principal. Y tenemos aquí dos diamantes que están bien para la resistencia elemental y un rubí que está simplemente robándole un espacio al diamante. Sí, el rubí nos da más fuerza y más daño, pero una sola gema no va a hacer ninguna diferencia. Para las sombreras tenemos manto de canalización, lo cual en concreto para el bárbaro nos va a ayudar a que mientras estemos canalizando remolino, hagamos 24% más de daño y recibamos 25% menos de daño. Me pregunto cómo le iremos a sacar provecho combinando el manto de canalización con la coraza de aquila. Remolino suele gastar bastante recurso, entonces la coraza de aquila es inútil o directamente si vamos a atacar con una habilidad primaria, ya lo veremos en habilidades, el manto de canalización está de adorno. Y tan de adorno está que ni siquiera nos está ayudando para el buff, puesto que no es una pieza ancestral. De hecho, ni el casco, ni el yelmo, ni la coraza, ni las sombreras son ancestrales. Para las manos tenemos un mitón de San Archer que nos puede llegar a servir de algo en Tormento, pero aún así hay piezas mucho mejores. Y nos dice, la primera vez que un grupo de élite nos dañe, no, perdón, esto también nos ayuda en... Me confundí con los guanteletes de gladiador, discúlpenme. También nos puede llegar a ayudar en la fisura, pero insisto en que hay piezas mejores. Nos dice, la primera vez que un grupo de élite nos dañe, obtenemos un escudo de absorción equivalente al 122% de nuestra vida máxima. Durante 10 segundos. Bueno, hay que ver qué tanta vida va a tener. Porque si nos vamos a los puntos de Paragon y resulta que no tiene tanta, no nos va a servir de mucho. Ok, 40 puntos de vitalidad. Está bien que el Bárbaro aguante, pero tampoco hay que jugarlo Glass Cannon. Carajo. Luego vamos a tener un cetro del monarca maníaco... Maniático, perdón. Aquí no vamos a tener una esmeralda, entonces no le vamos a dar 130% de daño por golpe crítico. Le rolearon vida por muerte. Si le rolearon vida por muerte es porque a quien diseñó esta porquería, porque ni siquiera está bien hecho por ningún lado que lo veamos. Le preocupa morirse, pero si le preocupa morirse, ¿por qué mierda? Entonces no tenemos casi puntos en vitalidad. Si tenemos mucho en fuerza, pero no veo que tenga muchas probabilidades de sobrevivir este personaje. A menos que mate muy rápido, a menos que la dificultad sea baja, podemos irnos tranquilos. Pero esto para llevarlo a dificultades altas, jamás lo consideraría. Ok, el afijo legendario del cetro del monarca maniático nos dice que después de matar a 10 enemigos, liberamos una nova venenosa. Sí, porque el Bárbaro juega con veneno. Luego tenemos la faja de gigantes. Esto para golpe sísmico. Vamos a jugar con golpe sísmico, vamos a jugar con remolino. ¿Con qué vamos a jugar? Aumenta 205% el daño de terremoto. Luego vamos a tener los pantalones embrujados del señor Jan. Sí, porque como no necesitamos tener recurso para sacarle provecho a la coraza de Aquila, mientras el Bárbaro se quede quieto, vamos a perder la regeneración de recurso. Y por último, para las botas tenemos las botas de la indiferencia, que nos ayudan a obtener 10.000 puntos de regeneración de vida con cada segundo de inactividad. Sí, porque lo vamos a dejar quieto sin atacar y sin movernos. Bravo. Habilidades y cubo de canai. Tenemos primero la tricentésima lanza, lo cual nos va a ayudar a incrementar el daño de arrojar arma y lanza ancestral un 200%. Y la velocidad de ataque de arrojar arma se va a incrementar también un 200%. Entonces, ¿con qué carajo vamos a jugar? Vamos a jugar con arrojar arma, con remolino, con... Ya lo he dicho muchas veces, llenar a lo estúpido de ataques un personaje no nos va a ayudar a la larga. Menos ya con algo que tiene 938 puntos de paragón. Esto es para que estuviera bien hecho. No pienso tener ninguna consideración con esta mierda. Luego tenemos tocafondos para que hagan más daño a las habilidades principales, 100% más de daño. Y luego tenemos el crismaferre para incrementar 400% el daño de remolino. Habilidades pasivas, animosidad. Al menos nos va a dar 10% de regeneración de furia. Va a incrementar la furia máxima en 20. Luego tenemos el favor de vulcatos. Por lo menos nos va a ayudar a que la furia del besánico se recupere. Bueno, se... Reduzca su recuperación en 30 segundos. Tenemos inflexible para no perder furia. Y tenemos ira del besánico para infligir 25% más de daño si estamos cerca del máximo de furia. Y aunque no sé qué tan viable vaya a ser atacar solo con la habilidad primaria en esta cosa. Luego habilidades activas. Tenemos arrojar arma con rebote. No está mal la runa, pero además del cubo de canai no veo que le estemos sacando provecho a arrojar arma. Luego remolino con erupción volcánica. Pisotón con sacudida para que dejen caer un globo de vida. Sí, porque seguramente no es importante con el pisotón que podamos atraerlos y aturdirlos, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera los va a aturdir, pero no es importante atraerlos para golpearlos más cómodamente. Luego tenemos avalancha. Pensé que íbamos a tener golpe sísmico. Vamos, tampoco. No es que cualquiera de las dos opciones nos hubiera servido, pero en fin. Y luego vamos a tener aquí furia del besánico con nutrirse del caos para obtener vida por furia utilizada. Por fin, a ver. Esta porquería o se beneficia de no tener furia, se beneficia de tener furia, no entiendo. Y por último tenemos el llamado ancestral. Porque llamado ancestral, bueno, al menos para que nos quiten un poco de agua y para que absorban algo del daño. Puntos de paragón, mucho en fuerza, 198 puntos, apenas 40 puntos en vitalidad. 50 puntos en furia máxima, velocidad de movimiento. Y los demás apartados, como ya tienen más de 800, deben de estar en 50 puntos todos. Entonces, sí. Seguidor, vamos a ver qué diablos tenemos aquí. Tenemos a Irena con la versión de... Con la versión inmortal. Y podemos embelezar a un enemigo, sí, claro, porque es lo más útil del mundo. Al menos tenemos aquí reducción de recuperación de habilidades. Tenemos el escudo potenciado y la pasiva de supervivencia. Luego, a fines prácticos, nada. 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 Puede llover oro. Esto no es muy útil que digamos. Aquí esto no nos sirve de nada. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Bueno, al menos tiene el sabor del tiempo. Y sí, la caída del orgullo le va a servir muchísimo, puesto que Irena gasta muchísimo recurso en sus habilidades. Bueno, por lo menos es inmortal y los pilones van a durar el doble. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que entremos, y cada vez que sea posible, vamos a activar la furia del vesánico. También lo vamos a convocar a los ancestros. Y vamos a ir atacando con el arma arrojadiza y vamos a ir atacando con el arma arrojadiza. Me parece que es lo más viable intercalar arma arrojadiza y de repente el remolino. O si no, spameando todos los botones a lo estúpido, porque esto no tiene sentido. La perdón me hizo enojar la estructura de esta porquería. Y si creen que estoy siendo demasiado rígido, a ver, es un personaje que tiene 938 puntos de paragón. Es para que ya estuviera bien hecho. Por lo menos con las piezas necesarias. Tal vez no editadas, tal vez no con caldezán o con la calidad más alta, pero ya tendría que tener una congruencia este personaje. Vamos a abrir el obelisco. Activamos a nuestros ancestros. Activamos la furia del vesánico. Íbate, estúpida, furia del vesánico. Estaba activando yo el pisotón. Lo siento, me equivoqué de botón. Y nos vamos matando con la X. Sería el arma arrojadiza. Simplemente con el arma arrojadiza es más que suficiente para matar a los enemigos. Nos vamos, como siempre les digo, buscando grupos de élite o en su defecto grupos muy grandes para avanzar de la manera más eficaz posible. Encontramos de manera inmediata un pilón. Lo cual está bien. No tiene velocidad este personaje. Que tampoco es que la vayamos a necesitar. Tiene muy buen daño para lo que necesitamos. Y estamos encontrando una buena cantidad de élites. Lo que me estoy preguntando ahora es... ¿Cómo demonios quien... Vamos... ¿Quién hizo esto? Porque también la fisura la toman de la misma persona que diseña el personaje. ¿Cómo demonios se tardó seis minutos? ¡Ay, carajo! La costumbre de que cuando juego al bárbaro suelo activar la furia del versánico con el triángulo. Recuerden que para que sea más cómodo jugar las fisoras de desafío pueden cambiar las habilidades en la misma pantalla de selección de habilidades. Yo no lo hago porque no pienso hacer esto más de esta vez en la semana. Al menos... Es una fisura bastante sencilla. De verdad no entiendo por qué quien hizo esto tardó seis minutos. Para la dificultad en la que estamos, que no creo que sea superior a 45 o 50, más o menos. Pero el personaje no va mal de daño. Está hecho con el trasero, pero al menos no va mal de daño. No para esta fisura. Perfecto, un pilón de velocidad. Eso sí me agradó. Vamos a buscar más enemigos de élite. Ah, deja de seguir mi dieta. Aquí debería de haber algún enemigo de élite. Sí, aquí está. No te puedes morir. Respecto a la dificultad, no tiene. Esto es bastante sencillo, lo cual está bien. Si lo único que queremos hacer, vamos, como en mi caso, es obtener la recompensa para seguir jugando a la temporada. O más que suficiente para hacerlo de manera tranquila. El único ataque que necesitamos es el arma arrojadiza. Lo demás no vale la pena ni tocarlo. Ni siquiera era de nivel 50 o 45. Era una fisura en nivel 43. La terminamos en 3 minutos 20. 3 minutos 5 segundos por debajo del tiempo del corredor original. De verdad, no entiendo cómo quien diseñó esto se tardó 6 minutos con 25 segundos. Y por curiosidad, revisando la posición en la que quedamos, quedamos en posición 170. Creo que no estuvo mal para hacer el primer intento. Yo sé que ustedes, teniendo más habilidad que su servidor, lo van a hacer de una mejor manera. Y lo único que resta es hablar con Edira, cambiar de personaje. Y bueno, si no quieren jugar la temporada, lo pueden cobrar con su personaje fuera de temporada de manera normal. Si están jugando la temporada y todavía no terminan de desbloquear todos los poderes del altar de ritos. Recuerden que se puede guardar este cofre para utilizarlo como sacrificio o en su defecto cobrarlo. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio. Como Patreon, Paypal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, esto fue The Dark Reviews. Les deseo una excelente semana. Feliz fisura. Y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.